El cocherito lere, me dijo anonche lere, que si quería lere, montar en cocherere. Y yo le dije lere, con gran salero lere, no quiero cocherere, que me mareo lere. Niña bonita lere, si te mareas lere, irás solita lere, hasta tu aldea lere. El nombre de Cupi, que seis letras tiene. La C, la U, la Q, la U, la I, la N. Cupi. El cocherito lere, me dijo anonche lere, que si quería lere, montar en cocherere. Y yo le dije lere, con gran salero lere, no quiero cocherere, que me mareo lere. Niña bonita lere, si te mareas lere, irás solita lere, hasta tu aldea lere. ¡Gracias! lere Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad Los limpia parabrisas salten suiz, suiz, suiz Suiz, 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 suiz Los limpia parabrisas salten suiz, suiz, suiz Por la ciudad Las puertas del bus se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran por la ciudad Los barrios del bus se entienden y apagan Se entienden y apagan, se entienden y apagan Los barrios del bus se entienden y apagan por la ciudad El claxon del bus suena pip 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 El claxon del bus suena pip 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 por la ciudad El motor del bus se entienden y apagan por la ciudad El claxon del bus se entienden y apagan por la ciudad El claxon del bus se entienden y apagan por la ciudad El claxon del bus se entienden y apagan por la ciudad Todos en el bus hacen yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Todos en el bus hacen yo te quiero por la ciudad. Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus girando van por la ciudad. ¡Wiii! ¡Woo! ¿Cocinar un pastel en el espacio? ¿Buscar tesoros en la harina? ¿Qué tal escalar una montaña sin salir de la escuela? Con Cuquín, Sayan y Clementina todo es posible. Cuquín, por Cartunito y HBO Max. Si tú eres muy feliz y es Navidad, corre y mira, tu regalo has de elegir. Busca el tuyo para abrir, mira, adentro es musical, un silófono muy lindo encontrarás. Si tú eres muy feliz y es Navidad, corre y mira, tu regalo has de elegir. Busca el tuyo para abrir, mira, adentro es musical, un silófono muy lindo encontrarás. Si tú eres muy feliz y es Navidad, corre y mira, tu regalo has de elegir. Si tú eres muy feliz y es Navidad, corre y mira, tu regalo has de elegir. Busca el tuyo para abrir, mira, adentro es musical, un silófono muy lindo encontrarás. Si tú eres muy feliz y es Navidad, corre y mira, tu regalo has de elegir. Si tú eres muy feliz y es Navidad, corre y mira, tu regalo has de elegir. Busca el tuyo para abrir, mira, adentro es musical, un silófono muy lindo encontrarás. Las maracas llegan y te hacen bailar. Si tú eres muy feliz y es Navidad, Corre y mira, tu regalo has de elegir. A Phil le toca a Kukin, mira, adentro es musical, un triángulo que comienza a sonar. ¡Esc important, amigos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Con mu aquí, con mu allá, mu aquí, mu allá, en todos lados, mu, mu El naranja de mi tío, ia, ia, o El naranja de mi tío, ia, ia, o Unos gatos hacen miau, ia, ia, o Con mu aquí, con mu allá, mu aquí, mu allá, en todos lados, mu, mu El naranja de mi tío, ia, ia, o El naranja de mi tío, ia, ia, o Unos gatos hacen miau, ia, ia, o Con mu aquí, con mu aquí, con mu allá, mu aquí, mu allá, en todos lados, mu, mu En la granja de mi tío, ia, ia, o En la granja de mi tío, ia, ia, o Unos gatos hacen oink, ia, ia, o Con un oink aquí, con un oink allá, oink aquí, oink allá, en todos lados, mu, mu En la granja de mi tío, ia, ia, o Esqueleto, esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ven a bailar Vampirito, vampirito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a volar Fantasmita, fantasmita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a asustar Esqueleto, esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a bailar Vampirito, vampirito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a volar Fantasmita, fantasmita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a asustar Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da tiroles, no grita y dice ¡Uy! Pimpón toma su sopa y no es sucia al delantal Pues come con cuidado con un buen colegial Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, 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 Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, 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 Pimpómo Careful, leave aaction of los pequeños La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. ¡Y hace muuuu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Ya sé! ¡Muuu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Muuu! Y su mis araña tenía mucha sed Entonces vino el agua y se la llevó Luego apareció y a Itzibitzi ayudó Itzibitzi araña sin miedo aprendió Itzibitzi araña de nuevo el agua vio Pero al intentarlo al agua se cayó Vino Pelusín y a Itzibitzi rescató Itzibitzi aprendió y de nuevo lo intentó Itzibitzi araña Itzibitzi araña el vaso escaló Itzibitzi araña nunca lo dudó Itzibitzi araña de nuevo lo intentó Itzibitzi tropezó y Kukir la rescató Itzibitzi araña la rescató y Kukir la rescató Itzibitzi araña el vaso escaló Y pasó un caballero con capa y sombrero Y pasó un caballero con capa y sombrero Cucu cantaba la gana Cucu debajo del agua Y pasó una señora con traje de cola Y pasó una señora con traje de cola Cucu cantaba la gana Cucu debajo del agua Y pasó un marinero bailando con Cleo Y pasó un marinero bailando con Cleo Cucu cantaba la rana Cucu debajo del agua Y Cleo y Kukir jugaban así Y Cleo y Kukir jugaban así Cucu cantaba la rana Vamos a nadar Todos con Kukin Kukin Kinkin Que quiere aprender Es muy chiquitín Kinkin Es muy chiquitín Kinkin Y quiere nadar Igual que Kukin Kinkin Tú puedes nadar ¡Sí, sí! Ponte el bañador Igual que Kukin Kinkin Con sufu flotador Lleve a jlane Nada muy feliz Lleve a jane Con su flotador Lleve a jane Lleve a jane Nada con Kukin Kinkin Es un ganador ¡Sí, sí! Larape a jane Es un ganador Es el chiquitintintín y queda la tarta-tarta, igual que tu, quinquinquin, tú puedes nadar, sí, sí. Ni los caballos, ni hombres del rey pudieron a Janty recomponer. Pudieron a Janty recomponer. Janty, Janty, el muro subió. Janty, Janty y se cayó. Ni los caballos, ni hombres del rey pudieron bajar y recomponer Pudieron bajar y recomponer Ni los caballos, ni hombres del rey pudieron bajar y recomponer Oh 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 pudieron bajar y recomponer Hanti-danti el muro subió, Hanti-danti se cayó, ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hanti recomponer. Pudieron a Hanti recomponer. Hola, ¿os acordáis de mí? Soy Cleo, Cleo Telerín. Hoy estoy muy contenta. Y siempre que estoy contenta, me dan ganas de bailar y cantar. ¡Vamos! Si tú tienes muchas ganas de aplodir. Si tú tienes muchas ganas de aplodir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplodir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar ¡Gracias! 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 Los coches tienen C, D, 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 dinosaurio a comer La primera letra de elefantes, E, y la F de flor, huele muy bien La primera letra de gorilas, E, y gritan fuerte el H ¡Hola, hola, hola, hola! I, 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 los insectos se empiezan por I Jo, jo, jota, y mi jarra por J K, 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 mi poa la tumbada está L, 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 limonada, ¡qué bien! La primera letra de monstruos, M Y la N de nariz, puedes mover, la N de araña Puede picar, o de océano, con ¡Hola, hola, hola, hola! Pe, 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 que divertir la piscina es Cu, 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 cuquín monta en su cual R, R, por la radio a tope S, S, serpientes hay que correr La primera letra de tomate este Un de unicornio, sal, darín Y verduras y casas hay que comer V, doble, T ¿Cuací, cuací, cuací, toquí? Hallarás una X en silófono I, 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 y, vieja de mi ojo La primera letra de C o E, Z Canta, canta conmigo El ABC con ritmo Canta, canta conmigo El ABC con ritmo Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Tomate ha visto algo raro Y a Don Gato le ha ladrado Y a Don Gato le ha ladrado Don Gato salió volando Y en un árbol ha chocado Y en un árbol ha chocado Bagujín para ayudarlo Y en el suelo se ha estrellado Y en el suelo se ha estrellado Se ha roto en varios pedazos Ahora conviene pegarlo Márame miau 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 Ahora conviene pegarlo Al olor de la sardina El gato ha resucitado Márame miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato Márame miau 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 Siete vidas tiene un gato Alguien me quitó mi galletita Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? Yo Sí Tú Yo No ¿Y quién fue? ¡Cleo! Cleo me quitó mi galletita ¿Quién? Yo Sí Tú Yo No ¿Y quién fue? ¡Maripi! Maripi me quitó mi galletita Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo Sí Tú Yo No ¿Y quién fue? ¡Celucín! ¡Eh! Tú ¿Viste mi galleta? Era mía Para mi merienda ¡Eh! Tú ¿Viste mi galleta? Era mía Para mi merienda Era mía Para mi merienda Tete Tete Me quitó mi galletita Tete Me quitó mi galletita ¿Quién? Yo Sí Tú Yo No ¿Y quién fue? ¡Tomate! Tomate Me quitó mi galletita Tomate Me quitó mi galletita ¿Quién? Yo Sí Tú Yo No ¿Y quién fue? ¡Cuchín! Lávate bien las manos Antes de comer Mira que esos de esas están tus manos ¡Huelen más! Huelen mal Huelen mal Lávatelas bien ¿Qué hizo eso? Antes de comer las manos Lávatelas bien Agua pa Agua pa Agua pa Agua pa Con jabón Con jabón Con jabón Glú 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 gl Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua pa' glu 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 Mira que estos días están tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua va con jabón Con jabón Con jabón Jují buscaba en el cielo un corderito, un corderito Buscaba ahí un corderito blanco y juguetón No encontraba el corderito, corderito, corderito No encontraba el corderito, aunque lo intentó Entre nubes del busco, rebusco Y solo había pandas, conejos y fresas Y al cordero no Como el cordero no estaba Y un fin nunca lo hallaba Como el cordero no estaba Uno fabricó Y las nubes vienen y van Vienen y van Vienen y van Las nubes vienen y van Y quietas nos están Y cuqui no quiere jugar Que pareció Cuqui ya vean Cordero lindo y blanco y juguetón Los pastores a Belén corren presurosos Llevan de tanto correr los zapatos rotos Ay, 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 que alegres van Ay, 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 si volverán Con la pan, 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 con la dede, con la pan, con la dede, con la pandereta y las castañuelas Un pastor se tropezó a media vereda Y un borreguito gritó, ese ahí se queda Ay, 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 que alegres van Ay, 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 si volverán Con la pan, 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 con la dede, con la pan, con la dede, con la pandereta y las castañuelas Ay, 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 que alegres van Ay, 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 si volverán Con la pan, 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 con la dede, con la pan, con la dede, con la dede, con la pandereta y las castañuelas ¡Gracias! ¡Gracias! Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? ¡Gracias! 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 En la mañana me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara, con agua y jabón me lavo la cara, en la mañana, en la mañana. En la mañana me peino muy bien, me peino muy bien, me peino muy bien, con peine y cepillo me peino muy bien, en la mañana, en la mañana. Peino, peino. Peino, peino. ¡Yo me peino muy bien! ¡Yo me peino muy bien! En el desayuno me gusta jugar, comer y jugar, comer y jugar. En el desayuno me gusta jugar, en la mañana, en la mañana. ¡Gracias! 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 Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en la arena, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en el sol, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en el mar, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en la playa, ¿qué tal estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy con flotador, ¿qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy en la arena, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy encantada, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy a lo loco, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy relajada, ¿qué tal estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy con mis juguetes en la arena Itzi, itzi araña quería ir a la cama Los monstruos y fantasmas, ningún miedo de robar El vampiro apareció y a Itzi, itzi asustó Itzi, itzi araña saltó y se escondió Itzi, itzi araña quería ir a la cama Los diablos y esqueletos, ningún miedo de robar Un demón apareció y a Itzi, itzi asustó Itzi, itzi corrió y de nuevo se escondió Nanananananananananananana U, 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 u Itzi, itzi araña quería ir a la cama A Itzi, itzi araña Las ubras la asustaron Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó Itzi Bitsi se asustó pero Cucrín la rescató Sí, 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 ser valiente consiguió Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó Itzi Bitsi Araña por fin lo consiguió Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía fue a llamar otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía fue a llamar otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía fue a llamar otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía fue a llamar otro elefante Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía todos empezaron a bailar Cubaseando sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Un recel착oify a llamar otro elefante Como veía que no se caía пред detenuta Creenkamera enanco Séula con un especialista